¿Se va? No me muevo No, no te muevas, no te muevas Dale Ya le giro Joder Déjame quieto Uy, cuánto dulce hay por allá Quiero escudo por acá Alguien No, tenemos solo un salvaguarda ¿Tienes un solo? Ah Y es salvaguardador Así que no se suman No, estaba seguro Que si Había un buffo que antes se acumulaba Bueno, este no es O quizás dijeron No, no, no No, no me revivio, espera Bueno, si, si Ya si se va lo tiene Ah, era Era el que daba ataque El que iba arriba Joder Me agarró dando el touch A ver El agro A ver El agro Mecanica No, no El agro El agro El agro El agro Hoy lo tenemos ya antes Se va Se va Bueno, yo Se va Muy buen, ya te amo Cuidado ahí Joder Joder